muy buenas a todos gente cómo les va cómo andan esto es el ritual del afeitado y bueno esta vez nos encontramos con un nuevo vídeo en el que vamos a espumar una barrita formato stick en este caso es la taylor ols olbone street una barrita muy de muy buena calidad como pueden ver es de 75 milímetros y bueno vienen una bonita bonito compartimiento tipo los desodorantes y bueno vamos a hacerle el respectivo análisis a este jabón de tan buen renombre voy a utilizar un scuttle de artesanal porque es un scuttle de los famosos donde tiene el calentador de espuma o sea por aquí se introduce el agua caliente hirviendo y al crear la espuma la parte que tiene de abajo el recipiente el contenedor que se almacena el agua caliente mantiene toda la temperatura bueno caliente no obviamente para poder tener esa espuma en invierno calentita pero bueno en este caso no no vamos a usar no vamos a hacer uso de esa opción simplemente les mostraba este scuttle lo mande a fabricar no me salió tan caro es lo más parecido a un scuttle que se puede decir original ya que no es original pero bueno tiene todo el aspecto de ser un original y funciona bastante bien por lo que lo pagué no y por lo que lo mandé a fabricar con estas ranuras y demás así que bueno sin más vamos a proceder como ya saben brocha tejón gris vamos a escurrirlo un poquito nada más porque vamos a necesitar el agua y bueno lo que hago yo como siempre en todos los vídeos quizás si habrán visto los anteriores es frotar la barrita en el contenedor en el interior del en este caso el scuttle bowl como ven ya he formado una pequeña capa y ahora vamos a proceder a espumar la brocha ya les digo que una barrita tiene muchas formas de espumar pero para mí está la forma más creo que más completa y es la forma más eficiente de conseguir una muy buena calidad de espuma y abundante carguen bien esto siempre porque las barritas suelen tender a durar mucho son todas de triple prensado por lo que tarda mucho de gastar su autonomía son muy duraderas así que no escatimen siempre en productos ya eso desde ya siempre les digo bueno más o menos ahí ya tenemos cargado a tope esto lo vamos a pasar al bowl un poco a la brocha bueno comenzamos espero que se pueda apreciar bien y que se vea bien tiene un aroma muy exquisito un aroma elegante como su nombre lo indica a sandalo tiene un término medio no es ni potente ni tenue el olor se suele se suele mantener como verán vamos formando las primeras capas de espuma vamos a incorporar poco a poco gotas de agua para ir hidratando la espuma a esto le falta mucho a mi parecer le falta mucho quizás para otro ya esté pero a mí me gusta hacer más espuma todavía así que le voy a incorporar un poquito más las gotas no sé si se ve o se aprecia seguimos con el batido se la ve una crema muy muy top y es una de las estrellas a tener en cuenta por su precio no es tan económico pero está dentro de los que se adecuan en cuanto a calidad y precio de los mejores un poquito más de agua y ya creo que la tenemos casi lista una excelente espuma rica abundante perdón por el ruido ahí le hemos agregado otras 10-20 gotitas ya creo que con esta batida va a ser suficiente para para tener una rica y abundante espuma como ven se va apelotonando disculpenme obviamente por el ruido no está dentro de mis posibilidades esto ocurre casualmente pero bueno como les voy diciendo ahí se va apelotonando se le podría poner un poquito más de agua pero para mi esto ya está vamos a hacer el respectivo test y voy a cargar impresionante bueno como verán todo lo que he podido extraer con casi nada aunque no he utilizado mucho jabón como vieron al principio y veamos que tal se comporta vamos a sacar más quiero que se haga completo con esta espuma que está acá se podría llegar a obtener más todavía incorporándole un poco más de agua podría llegar a sacar más incluso bueno veamos muy acolchada pegajosa suave muy suave el tacto se nota que es de calidad inglesa la verdad que bastante por encima de las top muy cremosa miren si la verdad que es una muy buena muy buena crema y eso es que es un formato stick que también tienen la opción de formato tubo en crema y formato de tarro el clásico tarro que todo el mundo suele utilizar bueno como ven no hay mucho que decir ustedes mismos lo comprobarán muy acolchada se la ve protectora su aroma bastante rico elegante como todas las cremas de taylor y bueno esto ha sido todo colegas espero que les haya gustado y bueno será hasta la próxima revisión y análisis de de esto que es el ritual del afeitado para todos ustedes muchas gracias compartan por favor algún comentario el que sea será bienvenido y bueno será hasta la próxima adiós gracias